Así que todo el parte 19 de química orgánica predica cuál diésel de hómero es más reactivo para una reacción de eliminación E2. Entonces tenemos la posibilidad de que diésel de hómero del 1-bromo-4-terbutil-ciclohexanum, el cisuel trans, produce eliminación E2 más rápidamente cuando se trata con etochidiozodio. ¿Cuál de los dos diésel de hómero va a dar más rápidamente el alqueno? Este es el alqueno que tiene que dar. Dijimos que la eliminación era antes, ¿sí o no? ¿Sí o no Angie? Sí señor. ¿Cuál de los dos, este es el trans, este se ríe, este está abajo, y este es el cis. Entonces, ¿cuál de los dos diésel de hómeros puede mostrar más fácilmente la eliminación? Cuéntame Angie, ¿y por qué? ¿Es fácil ver los hidrógenos antes a este bromo? No. ¿Y a este bromo? Ahí es más fácil, ¿no? ¿Cierto? Se ve más fácil, mira. Sí. Básicamente este está hacia arriba y este está hacia abajo. En cambio acá, ¡uch! Difícil de ver, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no Nicolás? Se vería más fácil de pronto con este, pero aún así también son bien difíciles de ver. ¿Sí o no Sara? Sí, profe. O sea, porque uno pensaría, o sea, que el anti de este, el anti de este tiene que ir como por acá, como, pues yo no lo veo tan fácil. En cambio acá se ven completamente, si tú pones acá un espectador, prácticamente está viendo el bromo hacia allá y el hidrógeno hacia acá. En cambio si tú colocas acá un espectador, va a ver el hidrógeno hacia acá y el bromo hacia allá. Si uno hace una proyección de Neumann, ¿sí o no? Mirando así. ¿Cierto? Este sí se ve anti y este no. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es más fácil y por qué? El 6. ¿Por qué? Porque se ven más fáciles los hidrógenos. Porque están... Al menos, menos en P10. El hidrógeno está en una posición anti al bromo. En cambio, mire que esa respuesta, si usted lo dibuja plano, no lo va a ver. ¿Por qué? Porque si usted lo dibuja plano, usted va a dibujar esto así, digamos el cis y el trans. ¿Cierto? Versus esto. Entonces, si usted lo dibuja plano, usted no va a ver esto nunca. No lo va a entender. Entonces, toca hacer el dibujo en 3D. Ese ejercicio nos puede salir. Entonces, igual ahí están las respuestas para que le echen una... El quinto lo explico el martes. Johan, el quinto lo explico el martes. ¿Me recuerdas, por favor? Bueno, niño. No entendí por qué el cis. ¿Era porque se estorbaba menos? No, porque están en anti. ¿Qué es anti, Johan? Sí. Que están diferentemente ubicados. Vamos a ver en una molécula en proyección de Neumann. ¿Quién está anti a Johan? D. ¿A? El D. D. Excelente. Sara, ¿quién está anti a F? Sí. ¿Quién está anti a F? Sara. El C. Excelente. Angie, ¿quién está anti a B? L. Sí, sí. Excelente. Listo. Eso es en una proyección de Neumann, que es papita. Vamos a verlo acá. ¿Quién está anti a B? ¿Quién está anti a Nicolás? ¿Quién está anti a B? 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 La D, ¿esa es una D? Sí, excelente. Johan, ¿quién está anti AF? El C. Excelente. Sara, ¿quién está anti AE? B. Excelente. Listo, acá también está relativamente fácil. Vamos a hacerlo un poquito más difícil. Vamos a mejorar la dificultad. ¿Quién está anti AE? A, Ana. Tengo el micrófono apagado. ¿El D? No, la verdad es que así no se puede ver. Uno puede colocar anti A cualquiera, pero toca rotarlo primero, ¿no? Entonces toca rotarlo ¿cuántos grados? Si lo rotas así o si lo rotas contra él. Si lo rotas así 60 grados, puedes colocar D en el plano. Si D queda en el plano, ¿dónde queda C? Queda arriba y adelante. Arriba y adelante, ¿cierto? Queda C y atrás y arriba queda B. Sí. Sí. No, 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 no. Miento, miento, miento. Nelson y la jalea de pata. Si la jalea de pata no sirve para eso, dígale que no. ¿A quién volvetearon, Angie? Sí. No, Angie, silenciate, por favor. Dile que mande y jalea de pata para acá porque eso sí es bueno para eso. Listo. Si yo muevo 60 grados de, está adelante, entonces mire que pueden estar necesitando sus modelitos. Entonces nuevamente lleven los modelos. O ténganlos ahí. Ok. Listo. Mire que yo estoy así. Imaginen que este es... A ver. Estoy así. ¿Cierto? Que este es D, que este es C, y que este es B. Si yo lo roto y lo pongo en el plano, B pasa adelante y C pasa un aumento. Construirá hasta mejor. Es que esto sin gelatina de pata es difícil. Entonces tenemos esta molécula. Vamos a hacerla con colores diferentes para que lo ubiquemos más rápido. Entonces... Está así. Resulta que por alguna cuestión la colocamos... La colocamos así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, ¿quién sería C? Sara. Sara. Sí, el profe. ¿Quién sería C en este caso? ¿Cómo así? Este es B. Ajá. ¿Quién sería C? ¿Si lo volteo. No, en este momento. Ah, sería el rojito. D sería el rojito. Ajá. ¿Y D sería el blanquito, ¿sí o no? Sí. Vamos a girar los 60 grados. ¿Quién me queda en el plano? D, ¿sí o no? Ajá. ¿Quién me queda adelante? El B. ¿Y quién me queda atrás? El C. Ok, excelente. C sigue estando atrás, ¿sí ves? Ahora, yo también puedo mover al plano a B o a A. Usted puede hacer los que quiera. Solo que tiene que tener una concordancia. La forma más fácil para hacer esto... Es determinar si esto es R y S... Y mantenerlo como R y S. Es la forma más fácil. Porque de pronto con la estructura tridimensional, uno se puede confundir. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿quién es anti A... A A, Ana? D. ¿Quién es anti A E, Sara? D. ¿A? D. ¿Quién es anti A E? C. A E C. ¿Y A F, Angie? B, profe. Excelente. Listo. Acá es porque las rotaciones son completamente libres. Resulta que en los ciclos, las rotaciones no son tan libres. Él solo puede hacer el movimiento de paloma. Entonces, estos no rotan libres. Entonces, ¿qué bromo... Johan, ¿me está prestando atención? ¿Ya volvió? ¿Qué bromo realmente está anti al hidrógeno? Este, que está anti a este. ¿Cierto? Este bromo realmente no está anti o no es claro si está anti o sin a ninguno de estos. Sería más fácil con respecto a este. Ahí sí se vería si está sin o anti. Pero con respecto a estos, no. Entonces, por eso el CIS va a actuar más rápido. Pero actuar más rápido no quiere decir que el otro no lo vaya a dar. Este bromo está completamente anti a este hidrógeno. En cambio, en este bromo no es tan claro. ¿Sí, Johan? Sí. O más o menos. Ahí lo entiendo. Ok. Listo. Listo.